Primero, creo que hemos ganado un partido ante un tremendo rival. Seguramente no le hará falta esta victoria para quedar primero de liga regular porque está jugando extraordinariamente bien y la verdad es que se merece estar donde está y terminar la temporada porque está siendo el equipo más regular del campeonato sin duda. Luego al vientre estoy muy contento. Estoy contento porque hemos pasado un mes realmente malo. Después de perder a tantos compañeros, dejarlos no con lesiones enimias y no con lesiones graves de tener que pasar por quirófano, hemos pasado momentos duros por ellos y porque luego hemos tenido que reinventarnos. Porque no somos el mismo equipo que empezó la temporada y estamos cambiando cosas cada día para intentar ajustar lo mejor posible y terminar la liga en el mejor nivel que podamos. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo defensivo salvo algún problema que hemos tenido en los dos primeros cuartos con las situaciones de bloqueo directo de Urkotegui con la esquina desocupada que nos ha dado problemas porque tiene un excelente porcentaje. Luego lo hemos solucionado cambiando en todos los bloques directos y eso nos ha dado más solvencia y más defensiva y ellos anotaban con más dificultades. Sabíamos que la Montbar se iba a anotarnos y que es capaz de crear desde el poste bajo, pero hemos defendido muy bien las situaciones de uno contra uno y no hemos permitido que los pequeños anotasen de balones de dentro a fuera. Y quizás se nos ha apretado un poquito al final del partido cuando los nervios nos han entrado. Nos teníamos 11-12 puntos arriba, nos han apretado, hemos perdido bolas en primera línea que no teníamos que haber llegado tan ajustados al final. Pero bueno, me quiero quedar con compartir esa alegría con la afición, evidentemente, porque ellos saben lo mal que lo hemos pasado. Con el club, evidentemente, ha hecho un esfuerzo enorme para no quedarnos cojos en el final de la temporada, recuperando a Carlos, trayendo a Ibra y a Tomeo. Y con los jugadores que llevan desde el principio, que todos han dado un paso hacia adelante importantísimo para conseguir una victoria. Que no te da matemáticamente la permanencia, pero se tienen que dar una serie de resultados rocambolescos para que tengamos problemas. Y ahora, pues deciros un poco lo que le he dicho a mi equipo, vamos a intentar pensar que ya volvemos a estar en oro la temporada que viene y a ser lo más ambicioso posible en los partidos que nos quedan hasta el final. ¿Por qué sabías tú? Bueno, hay equipos que ves, que tienen las sensaciones por las cosas que hacen, que se nos pueden dar bien. Nosotros en pretemporada les ganamos, el partido que jugamos ahí en Palencia fue realmente malo, tuvimos muchos problemas en balance defensivo. Nuestra clave era que no nos corrieran. Llegar a situaciones de 5 contra 5 en medio campo, si conseguíamos que Palencia no notase ventajas, tenemos buena parte del partido, por lo menos, para poder competirlo. Salvo rarísimas excepciones, que han sido siempre, porque nos han castigado las dos o tres pérdidas que hemos tenido en el pase, en primera línea nos ha costado un contraataque, pero creo que han sido 6 puntos. En el primer partido de ida creo que fueron 26 puntos de contraataque. Y nosotros librábamos tiros y no metíamos. Nos ha pasado un rato, José ha librado tiros, no metíamos, no metíamos y parece que se nos encogía un poco la mano, porque hoy por hoy no tenemos un jugador particular en la bola y sea capaz de hacer por sí solo una canasta. Nosotros tenemos que trabajarlo todo mucho y por eso me siento muy muy feliz por mis jugadores, porque ya tenemos que hacer un trabajo muy en equipo. Ahora tendrás que explicarnos que los jugadores llegamos a 75 puntos. Bueno, hoy hemos jugado muy bien. Nosotros no somos, durante toda la liga, cuando estábamos todos, anotábamos 75, era nuestra media. El otro día nos quedamos en 60, jugamos un partido realmente malo, posiblemente también por el excelente trabajo que hizo Lleida. Y hoy yo lo comentaba con Jordi, que había gente que tenía que sumar más de la cuenta. Y evidentemente lo ha hecho. Yo creo que ha sido un gran trabajo de mis tres bases, de los tres, tremendo el trabajo que han hecho. Luis metiendo la canasta importante al final. Álvaro ha hecho un partidazo atrás y adelante. Sergio nos da una tranquilidad tremenda en el juego. Y luego nuestros jugadores interiores lo han hecho muy bien. No estoy descontento con el trabajo que ha hecho Ibra. Tiene que estar pagando un peaje los primeros partidos, pero creo que nos puede ayudar. Y Tomeu no ha estado más en cancha porque tiene la mano como un auténtico bote. Hichadísima, sufrió un golpe y ha sido duda hasta el final, hasta unos minutos. Y bueno, son los chicos jóvenes que ojalá, según vayan pasando los entrenamientos, pues vayan sumando más al equipo. Matemáticamente no, pero el paso que hemos dado es enorme. En todos los sentidos, en la tranquilidad y en ganar primero. En reforzarnos en el sentido de que, coño, nos hemos quedado sin cuatro jugadores, pero los que estamos, seguimos en la pelea y tenemos ambición y vamos a luchar cada día. El día de días como los de Lleida son duros de sobrellevar. Y este equipo se ha levantado ya un par de veces cuando ha estado pasando mal. Eso dice mucho del carácter de mi jugador. Creo que bueno, que nada, que nos hemos tomado diez minutos, con menos de tres. ¿Estamos con los dos? ¿Habido que te he tirado? Bueno, hoy era necesario, pero quiero mandarles el mensaje a ellos, a ellos se los he dicho personalmente, pero a todo el mundo que sé que van a entrar en rotación, porque lo hacen en el día a día, lo están haciendo muy bien. Entonces, creo que esto nos va a dar la tranquilidad y vamos a quitar minutos a Rob, vamos a quitarle minutos a Luis. Estoy seguro que van a entrar en rotación sin duda. Pero hoy tocaba ganar sí o sí y ellos nos han ayudado. Yo creo que Ibra nos ha ayudado en el rebote defensivo. Está bastante despistado un poquito con el tema de la falta y cómo se pita en Europa y el respeto que se tiene a ciertos jugadores. Eso tiene que entenderlo. Y Tomeu, en cuanto tenga su mano bien, me va a ayudar porque hace un poco el trabajo de Guille, pero me he puesto de esconda. Ese tipo de trabajo siempre es muy agradecido para el entrenador. Lo importante de saber es que todos aquí son importantes. No hay momentos en que juega con Toledo, con Toledo, con Guille, con toda la cancha que reciben a nuestros jugadores. Es que nosotros hoy por hoy no tenemos un jugador en el que digamos, bueno, podamos construir alrededor de él. Nuestro juego es muy colectivo y que cada uno sume. Y yo creo que atrás hemos estado bien. Independientemente de que nos hayan hecho 78 puntos, yo creo que por lo menos en los últimos dos minutos sobraban 8 puntos. Yo creo que hemos podido dejar perfectamente 70-72 a Palencia porque hemos hecho muy buen trabajo. Y luego hay veces que pitar a jugadores con peso y veteranos es más complicado todavía. Entonces, bueno, yo intento, no me siento ni perjudicado ni beneficiado en el arbitraje. Ha habido momentos que parecían que se iban de las manos, pero bueno, no hemos ganado por el arbitraje ni Palencia ha perdido por el arbitraje. Sinceramente, creo que ha sido. Y ahora que hemos conseguido el objetivo casi de la provincia, ¿de la provincia? Bueno, pues ahora seguir creciendo, seguir cada semana dando un paso hacia adelante en nuestro juego. Cada vez sumando más gente y a ver hasta dónde podemos llegar. No me pongo una meta de playoff porque no lo sé, pero lo tenemos ahí y vamos a intentarlo. Esto lo vamos a intentar. A nadie le quepa la menor duda. Vamos a ver, nos quedan unas jornadas en las que yo creo que la tranquilidad nos dará un pozo para poder jugar mejor. Ahora ese es mi objetivo. El diario de meter a gente, que seamos muy compensados como equipo y vamos a ver. Es un calendario jodido, no lo voy a decir porque todos lo sabéis. Pero bueno, también lo teníamos en la primera vuelta y no estábamos juntos. No, pero ganar y ganar al líder es un púlpico. Claro. Y cuando habíamos perdido seis seguidas, ganamos a Palma, ganamos en Palma, ganamos a Breguán, ganamos a Burro. Estamos demostrando que tenemos carácter, que sabemos levantarnos cuando las cosas van mal. Y hemos pasado, Jordi lo sabe, los pasados momentos malos. Muy malos cuando cada día se te caía un jugador. Gracias. 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 Gracias.